Si quieres aparecer en el siguiente video, quédate hasta el final del video y revisa todos los alienígenas que aparecen, porque vamos a hacer algo muy especial. ¿Por qué se recalibra el Omnitrix? ¿Y cuántas veces lo ha hecho? Es la pregunta que me realicé mucho en Ben 10, y más en el Rebot, ya que cada final de temporada lo hace. Ya tenemos tres versiones del Omnitrix y solo en el Rebot, pero ¿qué hace que el Omnitrix se recalibre? Cambie y tenga más funciones. Una de las cosas que puede hacer posible esto, es la recalibración manual. Como se ha visto en el Rebot, cuando Ultra T forzó una actualización en el final de la primera temporada. La segunda es más natural, sería la recalibración automática, como pasó en el inicio de Ben 10 Alien Force. El misterio de Ben 10 Hola, muy buenas a todos, yo soy Frío y bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué se recalibra el Omnitrix y cuántas veces lo ha hecho? Es el tema que trataremos ahora. Hay dos maneras en el que el Omnitrix se recalibre y o un actualice. Una de ellas es la automática y otra es la manual. En este momento recordaremos la versión automática. En el inicio de Ben 10 Alien Force, podemos ver que Ben ya no conserva el Omnitrix en su muñeca. Dejó de usarlo para llevar una vida normal, luego de que la paz volvió a la Tierra. Aproximadamente pasaron unos 5 años luego de ese suceso. Ben decidió volver a usar el Omnitrix para encontrar a su abuelo, pero se llevó una gran sorpresa al no poder transformarse. El Omnitrix ahora posee un color azul en su interior que no le permite hacer nada a Ben. Luego de una gran espera, el Omnitrix sufre un gran cambio, cambiando su forma y con ellos sus alienígenas. La escena termina con Ben transformándose en fuego pantanoso y venciendo a Kevin. Y bueno, en realidad tengo una teoría de que por qué el Omnitrix se recalibra, basada en este último suceso. Asmuth probablemente había estado enviando actualizaciones a lo largo de los años, pero el Omnitrix no las estaba recibiendo porque estaba inactivo. Así que una vez que Ben comenzó a usarlo de nuevo, se reinició o se recalibró, y se puso al día con todas las actualizaciones que perdió a lo largo de los años. En Ben 10 nunca se dio una explicación clara del por qué el Omnitrix se recalibra, pero la sencilla explicación es que el Omnitrix recibe actualizaciones cada cierto tiempo. Como si se tratase de un sistema operativo de tu computadora. Pero Ben tuvo mucha suerte con todo esto, ya que su actualización solo duró de 10 a 15 minutos, y no 15 horas como otros sistemas operativos. Ahora ya sabemos que existen dos maneras de actualizar o recalibrar el Omnitrix, y me gustaría presentarles las veces que el Omnitrix se recalibró a lo largo de Ben 10. Número 1 La primera vez que el Omnitrix se recalibró fue en la ya mencionada Ben 10 Alien Force, en el capítulo Ben 10 Regresa Parte 1. Donde luego de 5 años sin usar el Omnitrix, Ben decide que es hora de volver a ser héroe. Pero nunca se imaginó que al volver a ponerse su reloj, este se recalibre dándole un nuevo Omnitrix. Este ultra épico que contenía a un mongosabrio, frío, cerebrón, gup y muchos más. Esta es la primera vez que el Omnitrix tuvo su recalibración. Nunca lo había hecho. Número 2 La segunda vez que el Omnitrix se recalibró fue en el rebot. Esto pasó en el final de la primera temporada, en el capítulo Omnitruco Parte 4. Donde Ben, al verse derrotado por Vilgax, se le ocurre la idea de usar a Ultra T para actualizar el Omnitrix, y darle el control maestro por pocos minutos. Lo suficientes como para derrotar a Vilgax. En este capítulo, el Omnitrix tuvo una recalibración manual, con la ayuda de Ultra T, la primera vista en toda la serie. En este capítulo, Ben ganó un nuevo Omnitrix, pero perdió un alienígena muy valioso como Ultra T. Antes de poner el último lugar, tengo que mencionar algunas ocasiones en las que el Omnitrix no se recalibró, pero le pasaron algunas cosas raras. Una de ellas sucede en el capítulo de Ben 10 Alien Force, buena copia, mala copia. Sucede una situación muy interesante, donde Albedo trata de robar el Omnitrix de Ben. Esto lleva a una lucha entre alienígenas, donde Albedo y Ben tratan de golpearse, pero los Omnitrix chocan y provoca una retroalimentación, provocando así el cambio de color de cabello de Albedo. Lo que ellos no sabían es que la retroalimentación que estaban causando podía haber provocado el fin de todo el universo. En Ben 10 Omniverse se dio también un suceso extraño, donde Ion hace cambiar de mentes a Ben, con su Ben del pasado. Ion captura a Paradox, que era el único que podía arreglar las cosas. A todo esto, las Wengs liberan a Paradox con un hechizo, y les dice que usen a Clockwork. El Ben menor afirma que no tiene a Clockwork, pero al sincronizar dos Omnitrix se transformarían, y así fue. Ambos se transforman y derrotan a Ion. Aquí los Omnitrix de manera muy rara se sincronizan a través del tiempo, para poder darle a Ben un alien que no poseía. Todo esto ocurrió en el capítulo de Ben 10 Omniverse, Ben otra vez. La última de estas anécdotas ocurre con el Ultimatrix. Si, tal vez algunos nos sepan, pero Ben 10.000 llevó el Ultimatrix a Asmod, para que lo mejore y lo estabilice. Añadiéndole más aliens y a Ben Supremo, llamándolo así el Ultimatrix 2.0. El cual lo podemos ver en el capítulo Ben 10.000 regresa, y podía haber puesto a este en el top, junto a los demás. Pero realmente este es el Ultimatrix, y no es el Omnitrix de por sí. Este también sufrió una actualización manual, ya que Ben 10.000 tuvo que llevar este Ultimatrix a Asmod, para que lo pudiera recalibrar, configurar y darle a este Ultra Mega Alien que es Ben 10.000. Aunque realmente no sé por qué le digo a alguien, porque Ben Supremo no lo consideraría un alienígena. Un tema bastante interesante, que podría tocarlo en otro video, si ustedes lo quisieran. Eso sí, no olviden darle like a este video, para saber que si quieren saber qué realmente es Ben 10.000, y cómo es que tiene una transformación suprema, que recopila a todos los alienígenas, incluyendo Supremos. Estaría un tema bastante interesante para un próximo video. Leo todas sus opiniones en la caja de comentarios. Número 3. Nuevamente en el rebot se dio a dar una nueva recalibración, en esta ocasión en el final de la segunda temporada, en el capítulo Intravención Parte 5, donde Ben, el abuelo Max, Wen y un nuevo compañero llamado Glitch, el cual es un tipo de alienígena mecamórfico, que tuvo que usar el ADN de Ben para sobrevivir. Ellos deben ingresar dentro del Omnitrix. Todos ellos luchan por salvar la Tierra del ataque de los Fulminites, que quieren invadirla por medio del Omnitrix de Ben, pero no lo consiguen. Ben logra desequilibrar el Omnicore, cerrando el paso de los Fulminites, y así provocando un nuevo reinicio. Aquí Glitch nos explica un poco más, ya que nos dice que una subida de energía masiva va a pasar por el sistema y deben salir ahora. El equipo Tenison logra escapar con la ayuda de Glitch. Al salir con vida Ben se dio cuenta de que había ganado un nuevo Omnitrix y un nuevo compañero. Estas son las veces en las que el Omnitrix tuvo una recalibración-actualización. Algo bastante bueno. En esta tercera temporada, ¿tendremos un Omnitrix recalibrado? ¿Tendremos un nuevo Omnitrix? Aún no lo sabemos, pero yo espero que sea así. Un nuevo Omnitrix al final de la tercera temporada reanimaría mucho más de lo que ya está la serie reanimada. Está bastante cargada, pero creo que nuevos alienígenas y estos posibles trajes del Omnitrix, que son como armaduras, que están bastante chulos, serían algo sumamente bueno. Y quién sabe, tal vez, si no se da en el final de esta tercera temporada esta recalibración, puede que la siguiente sea una actualización manual nuevamente. Porque sabemos que Ben obtendrá el Omnitrix de alguna manera para mejorar su propio Omnitrix. Pero bueno, eso es tema para otro video. Que esperaré hacerlo cuando se termine oficialmente la tercera temporada y les pueda traer una review y todas las cosas súper épicas como lo hago en el final de las temporadas. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.